Bueno, pues a usted le tocará ser concejal en la oposición, si no gobierna y si no alcaldesa. ¿Le temblaría la mano si tuviera que tomar una medida medioambiental? Por ejemplo, prohibir la circulación de vehículos con matrícula par en par, porque estamos en una situación de... Por supuesto que no. Las ordenanzas están para cumplirse. Si en un momento dado hay unos niveles de contaminación que dice la ordenanza que impiden la circulación de vehículos, pues tendremos que ir en metro. Las ordenanzas están para cumplirse. Si en un momento dado hay unos niveles de contaminación que dice la ordenanza que impiden la circulación de vehículos, pues tendremos que ir en metro.